¿Qué es la alimentación y el cáncer? Hoy el psicólogo Rafael Cortés de la Asociación contra el Cáncer nos va a hablar sobre la alimentación y el cáncer. Bueno, la alimentación es uno de los factores que más relación guardan a día de hoy con el cáncer, sobre todo en los tumores de tipo digestivo, ¿no? El colon, el recto, el estómago, tienen muchísima relación con lo que comemos, ¿no? Alrededor del 30% de los tumores están relacionados con, bueno, son tumores tipo digestivo, ¿no? Y la mayoría de ellos se pueden prevenir. Abuso de grasas saturadas, de origen animal, exceso de dulces, alcohol, son muchos de los alimentos, ¿no? De las cosas que ingerimos que están relacionados o que pueden tener una relación con el desarrollo de la enfermedad. ¿Qué podemos hacer sobre todo? Potenciar el consumo de frutas y verduras a cinco raciones diarias. Esto nos va a ayudar a prevenir en cierto modo los posibles problemas de tipo digestivo que puedan aparecer en un futuro. Es importante también educar a los niños en alimentación, que muchas veces lo olvidamos, ¿no? Por ir más rápido damos un bollo en vez de dar un bocadillo o dar una pieza de fruta, ¿no? Se puede comer sano, se puede comer saludable, sin tener que recurrir a la comida rápida, sin tener que recurrir a los fritos, sin tener que recurrir a este tipo de grasas, ¿no? Que muchas veces, de manera un poco inconsciente, abusamos de ellas, no nos damos cuenta de lo que estamos comiendo, ¿no? No leemos tampoco muchas veces, detrás de los alimentos, ¿no? En las bolsas, en los botes, ¿no? Lo que lleva ese alimento, ¿no? Y estamos un poco perdidos en ese asunto, ¿no? Por ejemplo, las patatas fritas, o lo que nos venden en la publicidad, ¿no? Rápido, fácil de preparar, en tres minutos, ¿no? Nos ponen rico en calcio. Es lo mismo que lleve aditivos en calcio, rico en calcio, que sea calcio. No es lo mismo, obviamente. Pero nos entra por los ojos porque tiene colores, porque tiene un aspecto saludable, porque lo anuncia un famoso y ya pensamos que estamos comiendo bien, ¿no? No, lo que os comentaba. Hay que ver qué comemos cada día porque solo nosotros, si sabemos y somos los dueños de nuestra dieta, vamos a saber también ser los dueños a la hora de prevenir este tipo de comportamientos. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.